Después de todo lo que nos ha pasado en toda la primera vuelta, con toda la cantidad de cambios que hemos tenido y que cada mes estamos jugando con un equipo diferente, pues bueno, realmente parecía que Melilla era un equipo que estaba jugando muy bien, que estaba arrollando, que estaba ganando todos los partidos, que había ganado en muchos sitios y realmente al final de la primera vuelta estamos a un partido de ellos y les hemos ganado hoy. Ahora, y a pesar de la mala suerte en forma de lesiones, el equipo sigue teniendo en su mano el objetivo del ascenso directo. Y evidentemente, si nos acompaña un poco la fortuna, pues tenemos toda una segunda vuelta para mejorar los resultados y lograr el objetivo que queremos.